El MAS rechaza el estatuto autonómico, aseguran que es discriminatorio y que no tuvo participación de los sectores sociales. Mucho escritorio, entre cuatro o cinco paredes y consultores, inversión de mucha plata para la elaboración de ese estatuto, ha sido aprobado. Es algo que es un retroceso a la democracia que ellos mismos han exigido cuando hubo la consulta por el tema autonómico. Es un estatuto trucho y le vamos a dar una resistencia fuerte a lo menos nosotros. Porque ahí han discriminado a los barrios más alejados, han discriminado a los indígenas, a los campesinos. Vamos a diseñar una estrategia de resistencia que va desde el bloqueo de avenidas, desde el bloqueo de calles y el cerco a Santa Cruz hasta que modifiquen ese estatuto autonómico. O sea, cuando se movió cerca de un millón de personas, según ellos, con esta aprobación de este estatuto ha quedado debilitado el proceso autonómico. Pero estamos entrando en una resistencia a la aplicación de ese estatuto, que todavía está en consulta con el Tribunal Constitucional. Falta todavía la definición total, entonces vamos a estar en eso, para que nuestro departamento tenga una norma que regule el accionar de los servidores públicos de la gobernación y también del accionar de los vecinos que vivimos en este departamento.